3 de junio de 2020, la luna transita por el signo de escorpión en la vibración del 3 que indica el triángulo, la versatilidad y también la diversión, el esparcimiento, la distracción. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Un martes muy intenso porque la luna en el apasionado y misterioso signo escorpiónido augura una semana de sensualidad e intimidad como la habías soñado. No obstante también hay contradicciones que debes conocer para poder aprovechar los aspectos positivos y canalizar los negativos. Estás empecinado en buscar soluciones en el lado equivocado. No te encierres en tus propias decisiones al comenzar este mes de junio, flexibilízate en todo lo que hagas. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, se presentarán situaciones inesperadas que demandarán de ti ecuanimidad para no atosigarte con las tareas que surjan, las responsabilidades que se presenten y las preocupaciones de índole familiar que tienden a llegar a tu mente durante esta primera semana del mes de junio. Estás entrando en un nuevo escenario. Tus decisiones son acertadas y por eso debes cuidar tus palabras ya que tendrás muchas personas pendientes de lo que digas, como te vistas y te muevas. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este martes continúa como vas en estos momentos y no te pongas a inventar cambios de empleo ni a solicitar aumentos de sueldo porque podrías comprometer tu relación laboral actual. Espera un poco y verás como todo se resuelve mejor de lo que pensabas ya que durante este mes de junio las perspectivas son mejores de lo que han sido hasta ahora. Recuerda que en estos momentos hay varios planetas retrógrados y es prudente una actitud de espera antes de aceptar algo basado en impulsos emocionales del momento. Esto no quiere decir que te cierres las puertas, sino que actúes prudentemente. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra y Acuario, prepárate mentalmente para una invitación y aprovecha a plenitud los contactos personales en esas reuniones y las ideas que surjan para mejorar tu nivel económico. Una persona influyente busca tu cooperación. Este segundo trimestre del año la energía cósmica que te envuelve actúa de deforma radical en tu paisaje sentimental. En el amor te sorprende el giro positivo que dan las situaciones actuales. Se pone punto final a las indecisiones experimentadas recientemente. Vete preparando para lo mejor porque aquello que te preocupaba sobre tu pareja quedará atrás. Sin embargo, para que el amor te dure y se mantenga debes ser más flexible y no asfixiar a la persona amada con una persecución constante. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, tú eres lo suficientemente intuitivo y empático para darte cuenta enseguida de los sentimientos que experimenta esa persona hacia ti. Sin embargo, te ha puesto intencionalmente una venda en los ojos para no verlos, es hora de quitar ese obstáculo y avanzar hacia adelante. Ritual para recuperarte de una enfermedad. Existen vibraciones cósmicas muy positivas que sugieren la posibilidad de un contrato inesperado o un empleo temporal el cual aumentará tus ingresos y te permitirá algunos pequeños lujos en este segundo trimestre del año 2020 y este recién iniciado mes de junio que estamos viviendo. Horóscopo del 3 de junio Aries Hoy te sentirás tentada por las novedades de la moda. Después de tanto tiempo sin salir ahora a diario, ahora te lo comprarías todo. Sin embargo, no te conviene ahora malgastar, al contrario, es momento de ahorrar, o por lo menos de intentarlo. Hace tiempo, antes del confinamiento, quedaste con una persona que le pasarías un mensaje con unos datos, pero se te había olvidado. Hazlo hoy mismo, olvidadiza Aries, porque lo está necesitando mucho. En el terreno sentimental, si hoy estás pensando en dejar tu relación porque a diario sientes que no avanza y empiezas a pensar que quizás sois incompatibles, dale un par de vueltas al asunto. Recuerda que muchas rupturas se producen por falta de comunicación. Lo tuyo tiene toda la pinta de serlo y esto tiene solución. Tauro Hoy será un gran día para ti y los tuyos, familiar Tauro, porque llegarán buenas noticias que os beneficiarán a todos. El tema económico ahora marcha viento en popa y quizá puedas comprar muy pronto algo con lo que sueñas a diario. Esto debería bastar para levantarte el ánimo porque es probable que no te hayas levantado hoy del mejor humor, todo porque has vivido alguna dificultad recientemente. No te quedes ahí pensando solo en los problemas, influenciable Tauro. La vida te tiene preparadas muchas sorpresas, la de hoy es solo una muestra. Has de saber ver todo lo bueno que te está esperando. Piensa a diario en positivo, es muy importante. Verás como a tu alrededor mejora todo como por arte de magia, también en el amor. Tu poder de atracción aumentará. Géminis Tienes muchísima capacidad para aceptar las cosas tal como vienen, versátil Géminis, pero ahora estás desconocida y no estás dejando que sigan su curso natural. Adáptate a las circunstancias, deja fluir la vida a diario y serás más feliz. No te pongas como una moto por cualquier cosa, intenta mantener la calma y no dejes que los impulsos te hagan decir cosas que ni tan siquiera piensas. En el terreno sentimental, ilusionada Géminis, no esperes que sea todo siempre de color de rosa. Siempre encontrarás pequeños obstáculos, es normal y le pasa a todo el mundo. Además, en tu caso es probable que se deban a problemas ajenos a la relación, que a diario están afectando a la convivencia y el buen rollo. Hoy pon un cortafuegos y no permitas que nada se inmiscuya entre vosotros. Cáncer Hoy, incrédula cáncer, estás frente a la posibilidad de dar un gran salto en tu carrera profesional, pero se te puede escapar la ocasión porque tienes miedo de lo que puede venir luego si corres algún riesgo. No te conviene tener estas dudas que te asaltan a diario. Atrévete a salir de tu zona de confort y piensa que no siempre es bueno querer pisar en suelo firme. Una persona que has conocido recientemente hoy te dirá algo relacionado con tu forma de enfocar las cosas, nativa de cáncer. Si pones en práctica sus consejos, te convertirás en un personaje muy popular socialmente. En el amor también tienes dudas. Crees que tu pareja solo busca diversión sin compromiso y tú aspiras a algo más serio. Se impone una larga conversación para aclararlo. Leo Hoy, impulsiva Leo, has de poner especial atención para no perder el control ante ciertas situaciones que te inquietan a diario. No quieras resolverlo todo de golpe, mejor ve pasito a pasito, poniendo solución a lo que te está preocupando. Recuerda que tienes mucha energía y que debes aplicarla ahora. Demuestra a quienes te rodean de lo que eres capaz. Hoy confía en la fuerza y el poder que te otorga tu signo de Leo, para salir airosa de cualquier situación. En el terreno sentimental, deberías volver a apreciar a diario los pequeños detalles. En estos momentos estás demasiado exigente y la persona que está a tu lado muchas veces no sabe por dónde tirar e incluso teme tus reacciones de morros y malas caras. Afloja un poco, no estás siendo justa. Virgo Llevas algunos días, perfeccionista Virgo, sintiéndote estresada y ello repercute negativamente en tu claridad mental y también en tu concentración. Cambia hoy de actitud. Empieza por hacer ejercicio físico a diario porque es esencial. Ahora estás empezando a crecer y madurar en aspectos que tenías un poco descuidados, pero en estos momentos has entendido la responsabilidad que tienes en tus actos y sus consecuencias. Este progreso afectará positivamente a tu vida, desconfiada Virgo. En el amor, hoy presta más atención a tu relación. Estáis en un momento delicado, aunque se trata de algo que tiene fácil solución. Tienes que poner los dos de su parte para lograr que el amor sea más fuerte que cualquier obstáculo. En realidad es lo que estáis deseando, sólo que nadie quiere dar su brazo a torcer. Libra. Libra. Tienes que poner un poco más de tu parte, despistada Libra, para encontrar las respuestas a ciertas situaciones que estás viviendo a diario y que te tienen un poco perpleja. No esperes que las soluciones lleguen solas o caigan del cielo. Hoy amplía tus perspectivas y pon tu mirada en un horizonte más lejano. Seguro que encuentras lo que andas buscando. En el amor, si estás viviendo una relación de pareja y tienes la impresión de que él no te corresponde en la misma medida, es momento de empezar a pensar que quizá no seáis tan compatibles como pensabas. Puede que simplemente te estés aferrando a diario a una ilusión. Pero si eres de las nativas de Libra que tienen el corazón vacante, en estos momentos no tienes nada que perder. Hoy acepta los riesgos y déjate querer. Escorpio. Estás en un momento de posibles cambios, dubitativa Escorpio, y depende de ti elegir a diario el camino acertado. Hoy tienes la posibilidad de encontrar una nueva forma de ganarte la vida. Es algo a lo que no te dedicas profesionalmente, pero que está relacionado con uno de tus talentos naturales. Deberías tomarlo como una oportunidad que te brinda la vida y un aprendizaje que te hará crecer personalmente. Piénsalo, desconfiada Escorpio, pero no te entretengas demasiado. Es hora de tomar grandes decisiones. En el terreno sentimental, hoy recuerda que a veces ciertas situaciones familiares influyen negativamente a diario en el bienestar de la pareja. Te pasó a ti hace algún tiempo y ahora puede estar sucediéndole a la persona que comparte su vida contigo en estos momentos. Sé más comprensiva con tu chico. Sagitario. Hoy, nativa de Sagitario, puedes recibir una oferta de trabajo con muy buena pinta y quien te lo propone es alguien relevante. Si decides aceptarla, recuerda que requerirá bastante esfuerzo, pero es una buena oportunidad para prosperar profesional y económicamente. En los tiempos que vivimos una oportunidad así no llega a diario. Hoy mentalízate para dar lo mejor de ti. A lo largo de la jornada tendrás ocasión de redescubrir ciertas cosas que ya creías olvidadas. Puedes recuperar conocimientos que te harán un gran servicio en esta nueva etapa, positiva Sagitario. Si te proponen trabajar en equipo, recuerda que le va a tu personalidad y carácter como anillo al dedo. Eres muy buena en eso. En el amor, si has conocido a alguien recientemente, dale marcha a la relación a diario y averigua sus intenciones. Capricornio. Hoy, desmotivada Capricornio, quizá te levantes desanimada y con sensación de vacío. Recuerda que la tristeza no es de ninguna utilidad y que si no puedes evitar a diario este estado de ánimo, sí puedes intentar salir de este punto oscuro y buscar de nuevo la luz que necesitas. Piensa que el pasado, incluso el más reciente, es algo que ya ha quedado atrás y que estás en un día magnífico para empezar a avanzar y soltar este lastre que te tiene anclada a diario en este punto. Busca siempre la forma de conseguir tu bienestar, reflexiva Capricornio, porque esto también repercutirá en quienes están a tu alrededor. Además, el amor hoy te va a sonreír. Estás en una excelente etapa y tu relación sentimental se está consolidando. Tendréis hoy un día magnífico y con experiencias fabulosas para ambos. Acuario. Puede que hoy estés algo alicaída, tozuda Acuario, porque este mes tendrás que renunciar a algo que te hacía ilusión, pero a diario el dinero no llega para todo. No te preocupes, se trata sólo de aplazarlo porque pronto superarás el bache. Si hoy participas en un encuentro con amigos y otras personas, muéstrate más abierta con quienes acabas de conocer, entre ellos hay alguien que puede ser muy positivo para tu vida, Idealista Acuario. En el amor, si todavía no tienes pareja, hoy es un día propicio para que empieces a acercarte a esa persona que te gusta o te atrae. Y si estás en una relación, no te cortes a la hora de alabar las cosas buenas que tiene tu pareja. Le harás sentir el hombre más feliz del mundo. Le harás sentir el hombre más feliz del mundo.